Música Según MJ el dispositivo está en el piso franco de los Costa Música ¿Qué estás mirando? Música Creo que uno de los antiguos alijos de Hardy está por aquí. La Magia, el sindicato de familias criminales, símbolo de una era pasada, Don Fortunato, Don Cícero, Don Machio, por nombrar unos cuantos. Y por supuesto, el lunático de la cabeza metálica, Hammerhead, criminales. Sí, pero con un código. Mejores que los demás, ¿no? ¡Pues no! No, mandan su código a hacer puñetas cuando les conviene, porque un criminal es un criminal y por definición son basura, cobardes y supersticiosos. Más arte robado. Detective, he encontrado otra obra robada. Le envío las coordenadas. Muy bien hecho. Así que te has topado con la nueva Black Cat. ¿Por qué? ¿Trabaja en el caso? No, por curiosidad. ¿Cómo es? Complicada, frustrante... Es manipuladora, aunque tiene buen corazón. Solo roba a gente que puede permitírselo, o a quienes cree que lo merecen. Y te dio esquinazo, ¿eh? Más de una vez. La verdad, creo que no he conocido a nadie como ella. Sé de lo que hablas. Luego hablamos. A todas las unidades, hay una amenaza de bomba. Se sospecha de la maya. Necesitamos agentes en The Yards. Respondan. 10-39. Nos informan de que hay hombres armados en un negocio comercial. Solicitamos refuerzos en Port 9. Respondan. Sáp, pasos. Se tycker de hacer uníveis a uno de los h呵os. No, detrás deайте parlez de los hísteres en Webs. Aunque hay un tipo de carga. No, no, no loicem. 2-3. 1-3. Día 2-3. Usaré las telarañas. ¡Prepárate para colarte en las fotos! ¡Buena esa! Creo que mis telarañas funcionarán. ¡Y poco arruinada! ¡Cuidadín! ¡Me mola! ¡Para quien nos esté viendo! Si os gusta lo que veis, no olvidéis suscribiros a mi canal. ¡Aquí es así! ¡Aquí quiero! Quedan 10 segundos OMG Creo que mis telarañas funcionarán Prepárate para colarte en las fotos Buena esa Uno menos Tengo que seguir Derek Tanks comenta ¡Guau! ¡Es la leche! ¡Gracias, Eric! ¡Gracias! 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 Tiene que ser aquí Detective le envío las coordenadas otro de los viejos cuadros de hardware Muchas gracias, mandaré a alguien enseguida ¿Por qué intentó el antiguo Black Cat escapar de Riker? Robo sin violencia, podría tener la condicional A Hardy se le subió a la cabeza La magia quería que trabajase para ellos Se negó y le pusieron en su lista negra Nadie quiere estar en esa lista Sobre todo si tienes familia La magia irá por cualquiera para demostrarlo Ya he visto Estamos en contacto, detective A todas las unidades Nos informan de que un testigo VIP de la magia ha desaparecido Diríjense a Flateron, cambio ¡Hasta! Algunos de mis fans están troleando a los trolls Me pregunto qué pasará si encuentran a uno No quiero saberlo Mejor los mando a prisión, que es donde deben estar Me gusta como piensas, Spidey Necesitamos una buena escena de lucha ¡Que no se desviva esto! ¡Se derriba por seguido! ¡Tienes visitas más! ¡Me mola! ¡Ahora sí de redes! ¡Oh, mis fans son muy devotos ¡Mirad cuántos quieren participar! ¡Hombre herido! ¡Pero atacarme! ¡No dejaré que me atrapen! ¡No dejaré que me atrapen! ¡No es justo! ¡Lo reventaré en pedazos! ¡Cuidado con sus redes! ¡Sigue así, Spidey! ¡Somos tendencia! ¡Y tonto arruinada! ¡Te dejaré hecha un guiñapo! ¡Sí, vamos! ¡Lo manteremos! ¡Perfecto! ¡Te voy a hacer cachitos! ¡Sigamos con esta fiesta! ¡Si alguno de mis fans cree que puede con Spidey ¡Ya está estardando en salir! ¡Y pongo arruinada! ¡Sí, después de esto me van a llover los seguidores! ¡Te mataré! ¡Volveré a pisar una celda! ¡Spidey, mira esto! ¡No! ¡Invertir! ¡Te va a doler! ¡No es parto! ¡No! ¡Ey, ey! Si os acabáis de unir, no olvidéis suscribiros a mi canal ¡Y foto arruinada! ¡Cuidadín! ¡No paréis ahora! ¡Las visitas están por las nubes! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¿Pero qué? ¡No apuntaré a él! ¡No sé qué ha sido eso, pero ojo! ¡No me das miedo! ¡Me parto! ¡No! ¡Vaya africiado a mí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Prepárate lo que sé hacer! ¡Otro menos! ¡Cincuenta me gusta más! ¡Me cubierto! ¿Tienes ganas de morir? ¡Yo puedo ayudarte! ¡Vamos! ¡No dejéis que nos gane! ¡Bien hecho! ¡Payazo! ¡Tommy, levanta! ¡Vamos, levántate! ¡Si eres hijo! Como en la escuela, saco el mínimo para probar. Por otra parte, no podría ser peor. Creo que me estoy acercando a uno de los cuadros robados. Atención. Agentes en persecución de vehículo de la Maya. Diríjanse a Madison. No puedo hablar, Spiderman. No puedo hablar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala! ¡Cuánto te gusta! ¡Sigue así, Spidey! Te daré munición para eso. ¡Regular! Espero que el psicópata este no piense mal de mí. ¿Seguro que eres Spiderman? ¿Y no el impostor ese? ¡Seguro que eres Spiderman! ¡Seguro que eres Spiderman! ¡Seguro que eres Spiderman!